Hey señoras y señores, miren, miren esa figura, ya tiene moto, Jojo, ah no, este es Johnny, vamos, vamos, da la vuelta ahí pues, no puede parar, no puede parar, miren, no puede parar, es que no alcanza, tal vez no hay que ir a los dientes igual que yo yo este, es que lo mande a la cámara como lo mande ahí para salir a hacer los famosos también, ahí sale, sale, no hay problema, para ahí, para ahí Johnny, hey, otro que va para el hospital, no va, no yo no va, nada de where is k, 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 como te sentís con esa genesis, tranquilo perro para andar ahí, me entende, cubicando, ya montaste algún culito ahí o nada, no, todavía me ha salido guay, no, tienes que montar la hipoteca ahí, de donde venís, ya prendiste ya, si, no, pero ahorita vengo de, venga, venga ya, jodiendo, pechora solo te queda viendo ahí, yo también tuve moto, pero la vendí, el pechora, Johnny, ve, Jojo y Chino vendieron la moto, papá, tal vez Jojo no la vende, ve, Johnny, otro rollo, miren, cuando la fuiste a traer, como te sentís, no hombre, todo vacío, miren, lo que para uno es de gracia, para Johnny, bendición, miren, miren, nada de andar loqueando, despacio, despacio la voy a ir dejando más, despacio, pero enciende y todo, hay que ponerlos vivos, hay que ponerlos vivos, hay que ponerlos vivos, que dice la familia hoy, no está enojada, más bien que te compraron moto, no, no, por qué se van a malear, por qué se van a malear, no, como dicen que todos les hemos comprado motos para que todos se ríen, pero es que los animales altos, si, a dónde les cago, mira, con las puntillas, no, ahí anda, la gente no creía que tenías moto, si, normal, hay que cuidarla hoy, yo digo que es que yo yo mucho andaba loco, por eso era, si hombre, si, caminaba muy loco, muy loco caminaba, venga un poquito para acá, porque es que la verdad que esa música nos estorba ahí, David está emocionado David, el gordito, veníte para acá Johnny, veníte para acá Johnny, es que la música de David nos hace triza, mucha música, bueno vamos a grabar a Johnny, a ver qué nos dice Johnny, esa música nos está haciendo triza ahí, ¿cómo te sentís con esa moto? tranquilo, después no la vamos a ir dejando buena, después no la vamos a ir dejando buena, no, ¿qué le fuiste a ver ahorita? no, yo también le gusta el aire a la llanta, trajela para acá, trajela para acá, trajela para acá, trajela para acá, vamos a ver, vamos a ver, bueno, miren ahí, ya es ex moto de Yoyo, oye Johnny, yo veo que mechora, solo queda viendo esa moto, mechora, ¿ah? se ha cagado, mechora de esto, no, pero ahí la vamos a ir dejando un poco, medio, medio buena, no, te cayó como al niño al dedo esa nave, tranquilo, todo macizo perro, ahí está David, te cayó, venido el dedo, si hombre, ahí vamos a andar con este minor ahí los dos, tranquilo, bueno, dicen que cuando minor salga, le van a ir a poner una nueva, sí, que me compren, eh, relajado maneja en ese motivo, no me amoto, le voy a invertir unos pesitos, si hombre, un poquito para que la ande buena, para que ya agarre, si hombre, tengo que dejar un mandado, adonde, acá, si hombre, otro rollo, como 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 riste la noticia, que te estaba agarrando la la moto, por la media bola que me la compro y me dijo que la quería, como que no le ojalá, como que no le ojalá, la vida también ya tengo aguantada, bicicleta y moto, que cosa, que cosa, y aquel por qué, por qué anda triste aquel, no sé, ah, anda como, como abrigido, si hombre, ahorita me voy a ir un puto piso, para que le ganas, ah, ahorita me voy a ir un puto piso, para que le eche gas, si hombre, porque un solo, la voy a comprar allá, pero voy a ir en bici, porque, ni casco tengo, ni casco, ahí voy a ir un casco, tambien, no hay algo que quiero, otro arroyo entonces, buena nave va, solo hay que cuidarla, no hay que cuidarla, que le he puesto para acá, que jamón, ajena para acá la moto, que nos estorba, el sonido del, el sonido del como se llama, nos estorba, y esa topedera se le cae, si se le cae, no hay que arreglarla, ahí va, si pero, es que es bueno, acá la, me imagino que se llama, la ha golpeado, yo ya estoy cayendo, varias veces, pero esta de toque, yo no, si, toda buena perrín, mirate, teñárramela aquí, no, 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 te la voy a agarrar aquí, ve, la topedera, se la voy a ir a amarrar, dale vuelta, dale vuelta, tienes que darle vuelta, para arriba, para arriba, para arriba, eso así, ahí, y luego metes la otra, no, 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 la te agarró ahí duro, va, miren, como la tenía, descartalada, aquel, yo tengo dos cojones, y pelo peludo, igual que vos, el hombre que golpeó a Yoyo, tiene clavosarios, este mal también, que pasó con tu cuñada, ves que ya no lo querés ya, ¿por qué se la ganó? porque yo no me voy a dejar marcar también, ¿como así? va Yoyo, si, es como que a Yoyo yo venga y le busque, y se dejan montar pijas, va, ¿quién te busco a vos entonces? y pues, es que le hace daño a la droga, ah, pero y vos no es tu amigo, ¿por qué no evitaste los problemas? es mi cuñado, es mi cuñado, y todo el pedo, ¿por qué no evitaste los problemas vos? ¿a quién? con Yoni, ve con... solo caixa, andas al teléfono todavía que te regalé, ¿queñá? y no que lo hubieras vendido, ¿te vas Yoni? ¿la vas a ir a dejar? ¿ah? ¿la vende? ¿lo cambias o lo arreglaste? ¿cuáles? cambias, ¿ah? pero si, cuando ahorita ha sido, lo que vos puedo dar más cambios así, yo no puedo mucho ahorita, ¿suficiente con dos cambios? si, si, que pija y hasta van andas a los tíos, eh, eh, afuera, Juan Orlando y Xiomara Castro, solo gente corrupta hay aquí, que les pasa, solo gente corrupta hay aquí, Marvin decía afuera joe, ¿qué pedo entonces? ¿eh, entonces? ¿de qué hablamos entonces? ay, no, con el terrencio, ¿por qué vos andas ahí, andas golpeando a la gente? ¿por qué te golpeando a tus amigos? no, yo no estoy golpeando a nadie, te vas a pasar, ¿ah? va a tu molle, va a tu molle, oye mi amor, ¿cómo estás mi amor? bien, aquí estoy peleando, va a tu molle, ¡eh! ya ve, dígile, ya estuvo ya, ¿es vos? ya estuvo, dígile a Yaira, que ya está la carne, ya le fui a Yaira, ¿ah? oye, ¿ah? por eso que te peleaste con Yoyo, ¿ah? ¿ah? ahora es acá, ¿ah? jish 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 jsh jsh ¿la dejaron a Pechoni? no ¿la dejaron? no, 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 vamos a ver, esa moto es la de la desgracia, eh, hey, ¿Qué onda? ¿Cómo va el problema? ¿Cómo va el problema? ¿Sabes qué? Mira, estábamos tomando ahí y viene ese man en la moto y como vos sabés, el perico le hace daño y yo estaba tomándome un acabo más relajado ahí en la mona y vengo y viene él, va y se me tira con todo y la moto y se baja de la moto y se baja y me dice cuál es el pedo todavía ¿Me viste? ¿Ahí te dijo? ¿Y entonces? ¿Pero por qué le cayeron dos a él? No hombre, es que en eso fue y de ahí mi hermano le ufó ahí está toda la gente loco que vieron que los dos no le caímos por Dios, que los dos no le caímos pero te odia Mauda, va ¿Ya te perdoné? Y a Diego y todo el pedo. ¿Ya le fuiste a pedir disculpas? Sí. ¿Le fuiste a ver a Yoyo? A él también. Me extraño, ustedes no son amigos. Sí, los hablábamos y todo el pedo. No te digo que yo voy a ir. Él también. Ya es el problema. Ya pasó, es cosa de... No es como que... Cosas así grandes. ¿Y Orbelida te odias también por lo que dijiste al hermano? No. ¿Estás alegre más bien? También ella pone alegre. De la chica del barrio.